Hasta lo que vamos al tema, estamos conmemorando, porque no me parece que sea una celebración realmente, pero es una conmemoración, sí, claro, para hacer conciencia contra la violencia de la mujer, ¿no? Bueno, pues hay mucho que se ha hecho, ¿no? Ustedes que vienen de parte de la Fiscalía han estado realmente trabajando muy fuerte con esta situación. A mí me parece que hay que tener, lógicamente son personas preparadas cada quien en su ramo, pero me parece que deben de tener mucha fuerza realmente para poder recibir a estas mujeres, poder estar uno en su papel para poderlas ayudar, porque me parece que hay casos que son realmente terribles en los que duele escuchar a estas mujeres, escuchar sus historias. Sí, claro, hay ocasiones en las cuales también nosotras nos vemos en esa situación de violencia, no todas, pero sí realmente compartimos a veces el dolor que ellas tienen en ese momento y tratamos nosotros sobre todo de orientar y apoyar y acobijar a la mujer, porque ese es un derecho fundamental que la mujer tiene, tiene derecho a recibir una vida libre de violencia y sobre todo una asesoría legal que pueda ella ayudarle en ese camino tan difícil que ella está pasando. Y además la mayoría de ellas dicen, no sé por qué decían que si están así es porque quieren, pero claro que no es, no es porque quieren así, la mayoría de ellas tienen miedo realmente, tienen miedo de ir y decir lo que les está pasando, tienen miedo de lo que les pueda pasar, tienen miedo por sus hijos también, la mayoría de las veces, y por eso ustedes les dan esta guía. Tu situación es la cosa jurídica, ¿no? Sí, yo soy abogada. ¿Cuál es el procedimiento cuando llega una mujer y dice que fue violentada? Mire, el inicio es presentarse, hacer la denuncia. Ok. En el aspecto legal, toda la cobertura que se le va a dar a la persona es la asesoría integral, darle el procedimiento que se va a llevar, porque en Tuxtla Gutiérrez estamos aplicando un nuevo sistema de justicia. Esto está contemplado en la Constitución Política, Artículo 20 Constitucional, en el que el sistema penal en México ahora va a ser oral y acusatorio, por lo tanto la Fiscalía está implementando juicios orales. Sí, cierto. Ya habíamos escuchado acerca del tema, pero también si dejar a un lado la parte psicológica, verdad que es muy importante. Sí, a mí me parece muy importante, ya tenía años que empezó este servicio emocional, las mujeres llegan a denunciar, pero de cada 10 mujeres creo que 8 quieren resolver el problema. Entonces, tenemos un espacio de talleres, dura dos meses, y es un espacio, como le digo a ellas, de verdad de contención, de acompañamiento, de ayuda, de reconocer muchas cosas. Aquí definitivamente la relación se desequilibra, entonces a través del desequilibrio o de la no igualdad, pues empieza una relación dañada. Entonces, es un proceso muy sanador, trabajamos dinámicas, acompañamos a las mujeres, es grupal y en la terapia grupal es muy potente, porque logro ver que la otra persona pues también pasa por lo mismo, tenemos mucho miedo. No, no, para nada, tenemos mucho miedo a hablar. Hay tempatía con las mujeres. Exacto, entonces empiezo a escuchar el caso de mi compañera y digo, ah, caray, el mío no está tan delicado, o bueno, hay alguien más como yo. Es un problema cultural, sabemos, es un trabajo muy profundo, no nada más es juzgar o criticar, al contrario, es entender. El trabajo que hacemos también es personal, no generalizamos, todos los hombres son así o todas las mujeres son así. Creo que hay que ver el caso una por una para saber qué está sucediendo en cada caso. La intención finalmente es mejorar su relación, la relación con los hijos, la relación con la pareja, la relación con el jefe, como explicamos hace rato, la relación con mi entorno. Entonces, como estamos en el taller, en el caso de que yo doy esa mujer, pues trato de responsabilizar a la mujer de su parte, de que tome su 50% y vea qué es lo que está haciendo falta, por ahí el miedo la está dominando, por ahí las creencias que tenemos. Este miedo quizás es lo que lleva a que muchas mujeres desistan de las demandas, ¿verdad? De la denuncia. De la denuncia. Claro, muchas cosas, hay muchas creencias, a lo mejor hay amor todavía, nada más que no está fluyendo, hay una relación desequilibrada, donde el hombre se pone a veces en un lugar de padre, donde quiere mandar, o el hombre culturalmente también tiene la agresión, está permitida. Porque no sabe, no tiene otra forma también. No tiene otra forma, entonces… No se justifica, pero no sabe cómo… No, para nada, para nada. Y a la mujer nos enseñaron a ser sumisas, a ser dependientes, a ceder. Entonces, creo que aquí es una cuestión totalmente de pareja, de dos personas que tienen que entender cuando la mujer logra poner un límite, logra acabar con una relación de condependencia, cuando la mujer se vuelve un ejemplo para sus hijos y no una vergüenza, cuando empieza a quererse más, pues es un paso importantísimo. Y cuando el hombre puede perdonarse, puede pedir perdón, también crece en ser más generoso, más empático, logra que su entorno sea más agradable. Entonces, se logra una relación mucho mejor. Entonces, la intención de la fiscalía en este caso es mejorar las relaciones también. Hay talleres para hombres, hay talleres para mujeres, hay talleres para niños. Y definitivamente acabar con… ¿Hay talleres donde participe la pareja? Fíjate que no, no hay. Y yo siempre he querido que esté ese momento, porque bueno, trabajar por separado, la situación de cada uno, todos traemos arrastrando nuestro pasado, nuestras familias, nuestras creencias, y es importante que cada uno pueda entender qué hizo y después poder unirse sería ideal. Eso sí sería muy interesante. Es un trabajo bien completo, bien fuerte que hacen ustedes y sobre todo sé que la mayoría son mujeres ahí en la fiscalía. Sí, realmente la mayoría somos mujeres, pero también está la equidad. Hay hombres que colaboran en otras áreas como psicología, como es el área jurídica, son ministerios. Sobre todo, bueno, lo menciono, porque las mujeres siempre se sienten un poquito más en confianza, ¿no? Pero las denuncias también llegan a ser realizadas por los varones. Si hay hombres también que son violentados, ¿sí llegan? ¿Y también llegan a esta fiscalía? Sí, sí llegan. Llegan a hacer denuncias a maltrato familiar, como es a menores de edad, como es a niños y personas de la tercera edad. ¿Debemos presentar algún documento para poder hacer la denuncia? No, simplemente es presencial y acudir en horario de las 24 horas está abierta la fiscalía, pero puede llegar en la mañana, en la tarde, estamos nosotros disponibles. Todas las áreas están abiertas para ellos. ¿Dónde se encuentra la fiscalía? Boulevard Belisario Domínguez, 2270. ¿Qué tal, Marina? 2270, oye, pues qué bueno, le dan ayuda a bastantes personas, no solamente a la mujer, ¿no? Esto me parece genial, es para todos. Sí, es para todos. Es importante recalcar un poquito el círculo de la violencia, ¿no? Una mujer que es violentada, pues en donde más descargues en los hijos, y entonces no termina ahí. Entonces creo que aquí es la intención, es que las nuevas generaciones tengan otra sensación, ¿no? No vivan con esta situación. Sí, va siendo como una maderencia, ¿no? Exacto, entonces que la mujer tenga un lugar de descarga, un lugar de contención, donde diga, me pasa esto, es un buen lugar ahí, ¿no? O un adulto, o una mamá, o una hermana, pero descargar en los hijos, ¿no? El hijo tiene derecho a tener a su mamá, tiene derecho a tener a su papá, y ellos que arreglan su situación, ¿no? Entonces también es importante que veamos que estamos ayudando, o acompañando, ¿no? Porque cada quien va a decidir. ¿Tiene que llegar la persona que es violentada a hacer la denuncia, o puede llegar un tercero? No, debe de ser presencial, debe de llegar ella o él a hacer la denuncia. Si es para hacer la denuncia en niños, hay que llevar al niño de preferencia, porque él es el que le va a tomar su declaración. Con el niño, me imagino que los psicólogos tienen como una plática con el niño para ir descubriendo realmente la situación, ¿no? Sí, cuando se recibe la denuncia, se asigna a un psicólogo o una trabajadora social para que sea escuchado en declaración. Nunca es asistido así solo. Dependiendo la edad del niño también, me imagino. Sí, están nuestras compañeras psicólogas que cuando son muy pequeños no pueden hablar a través de técnicas, de dibujo o de títeres, pueden ellos hacer la denuncia, porque la denuncia no solamente es violencia física, sino es abuso sexual o violación. Reconocer también el tipo de violencia que una persona está padeciendo. Sí, es importante tener la técnica, la capacidad, como lo decías hace rato. Bueno, podemos tener también muchas técnicas y muchos estudios, pero la capacidad de entenderlos, de comprenderlos. Creo que lo que sana realmente es la relación, tener una buena relación. No les vamos a cambiar la vida, ya sucedió. Lo que sí podemos es cambiarles la mirada hoy de lo que está sucediendo, darle como un para qué pasó esto y que hoy puedan caminar de diferente manera, desde muchas descargas, sin culpa. Tal como lo dijo Laura, bueno, pues cada uno tiene como su parte, primero habría que realmente aceptar que está uno pasando por esta situación, tener el valor, la fuerza para ir a la fiscalía y pues ya de ahí con los profesionales se van a encargar de guiarlo de la mejor forma y como siempre tratando de solucionar las cosas, que es lo que usted me decía, no es ya se hace la demanda y todos en contra del... O sea, es solucionar de qué manera se puede vivir con ello, porque lógicamente no le pueden cambiar la vida, como dice, pero vivir mejor, y pues parar un día con la situación, es lo más importante. Les agradezco muchísimo. Gracias a ustedes. Las felicito a ustedes y a todo el equipo que hace la fiscalía, yo sé que están bien preparadas y se necesita muchísimo valor, la verdad, para escuchar a estas mujeres, para escuchar a los niños que están pasando por esta situación, no me puedo ni imaginar, así que las felicito y ojalá puedan seguir con este trabajo pues por mucho tiempo. Gracias. Y sobre todo una invitación, por favor, mujeres, denuncien la violencia, es una violación a sus derechos humanos y nosotras las mujeres tenemos derecho a vivir libremente, a decidir por nosotras y que nadie decida sobre nosotras. Ahí están los teléfonos. Muchísimas gracias.